Buenos días a todos, gracias por venir. Bien, vamos a presentar, tenemos hoy la suerte de contar con Sergio Porchanov, él es un profesional de la imagen y va a tratar un tema que es muy importante, que aunque se dedica a videofotografía va a hablar extensivamente de la imagen gráfica en general que interesa a todos, porque a todos nos gusta hacer el trabajo, pero no nos engañemos, lo importante es venderlo. Si no vendemos, poco vale lo que estamos haciendo porque comemos y él nos va a dar una estrategia de cómo posicionarnos, cómo vender y cómo organizar y desarrollar nuestro futuro. Viene con su pareja, con Luz Casar, que es esa chica no la que anda, y nada, y darle las gracias por tener esta diferencia, ellos colaboran con la escuela, vamos a mantener ahora un convenio de practicar con ellos, y bueno, surgió Sergio, Sergio es un profesional de demás, como he dicho antes, pero esta conferencia sobre el marketing fotográfico la viene dando con regularidad, con lo cual nos parece una oportunidad dado que conferencias con esta temática que ha fundado muy por todo, desafortunadamente. Nada, pues muchas gracias, Sergio, y una diversión de visita. Gracias. Bueno, chicos, como he dicho antes, no he preparado nada de proyecciones, ni enseñar la foto, ni nada, tengo aquí mi chuleta, donde voy a ver de vez cuando. Ha sido un poco extraña, también está en ruso, si quieres leerlo, si alguien quiere aprender ruso, también es posible. Vale, como ha dicho Jesús, me llamo Sergio Goncharov, es un apellido un poco raro, soy de Vega Baja, aquí llevo 15 años en España. Me dedico, a ver, ¿quién soy? ¿No? Al principio quería explicaros quién soy, por qué estoy aquí y qué hago aquí, ¿vale? Tengo un estudio, tenemos una productora de vídeos, así se suena más potente, más fuerte, ¿no? Pero realmente estamos dedicando nuestro trabajo haciendo vídeos y principalmente vídeos de bodas. Me encantan bodas. Yo soy muy apasionado con las bodas. Pero bueno, dedicamos temas de vídeos con mi mujer, que está aquí, Luz Casal. Ahora mismo está grabando todo para tenerlo. Bueno, luego también tengo una plataforma. Hace dos años empecé a formar a la gente sobre marketing para fotógrafos, ¿vale? Tengo una plataforma, se llama ojosrojos.es. Si queréis entrar en la página, queréis apuntarla, ojosrojos.es. Hacemos muchos talleres, muchos webinars. Ojosrojos.es. ¿Vale? Es una página donde hacemos talleres continuamente. Casi toda la formación que doy es online. De veces cuando hacemos cosas en vivo. Pero el principal enfoque es a través del internet, ¿vale? Soy autor de dos libros. Dos libros en español. Uno, bueno, luego ya os enseñaré. Uno es para fotógrafos especialmente. Cómo buscar clientes. Se llama clientes para un fotógrafo. Cómo buscar clientes. Diferentes vías. Diferentes posibilidades de encontrar clientes. Otro libro es a otros clientes que tengo, que son novios. ¿Vale? Es un libro como diseñar una boda. Es un libro como, digamos, ayudar a una novia a crear su día espectacular. ¿Vale? También es una estrategia de marketing de tener más clientes. ¿Vale? Luego os explicaré a la gente que le gusta más o le gusta menos. Pero antes de todo me gustaría saber a qué dedicáis vosotros. Porque Jesús me ha dicho que hay diferentes facultades, ¿no? Si hay alguna palabra que pronuncio mal, que recordad siempre que si yo puedo hablar así en plan de la tele, entonces me perdonáis. Ciclos formativos. Perfecto. Hay fotografía, ¿no? Hay aquí gente de fotografía. Conozco algunos. ¿Hay más joyeros? ¿Joyerías? Ah, muy bien, muy bien. Joyería me gusta mucho. Ilustración también hay. Ilustración. Sí, hay uno por aquí. Hay pocos. Ah, no, hay más, hay más. Escultura no sé si hay alguno. Escultura estás tú. Gráfica no sé si hay alguno. Y animación. Animación y modelo por aquí. Pero ¿tú dedicas a todo? Ilustración, animación. Todo animación. Bueno, entonces más que hay aquí son fotógrafos, ¿no? Ilustración. Parece que sí. Exactamente. Bueno, veo ahí a un profesor que está durmiendo. Está muy cómodo. Pero como es profesor ya, él da igual el set de marketing. Sí, sí, ya veo que has abierto. Lunes por la mañana te entiendo perfectamente que es un poco difícil, difícil. Vale. Primero quiero contar mi historia, ¿no? Bueno, cómo yo he llegado a donde he llegado y cómo empecé todo, ¿vale? Llegué a España en 2001, ¿vale? 2001 en la patera de Rusia, pero bueno, otra patera, pero también. Estuve aquí legalmente tres años hasta que un presidente bueno que vigilaba por la gente de la calle, ¿no? Que nos ha dado a todos los papeles, papeles a todos, ¿vale? Era aquellos tiempos. Bueno, luego ya empecé a trabajar. Camino de ilegal es un poco difícil. No voy a contarlo todo. Pero empecé, en un día empecé a trabajar en un estudio de fotografía para otra persona, ¿vale? Empecé a trabajar con él. Un par de años llevaba con él y eso era en Almería, en un pueblo de Almería. Hasta que un día he visto que en el escaparate de cinco fotografías que estaban ahí, cuatro eran mías. Digo, es que a lo mejor valgo para algo, ¿no? Que no solamente ahí estar en un zulo ahí retocando la foto. Y decidí, pues, montar mi estudio. Hemos llegado de ese pueblo aquí en Murcia. Y aquí, pues, la aventura era, pues, quiero montar mi estudio, tengo ahí unos ahorros y vamos a lanzarnos. Abrimos el estudio. Era 2006-2007, por ahí, justo antes de empezar la crisis. Era el momento que todavía, ya se veía que hay crisis, pero todavía no hablaban mucho de él, ¿vale? Entonces, abrí el estudio, aquí en la flota, cerca. Pensaba que, si soy la caña, que sé hacer fotos, sé hacer todo, pues, quiero montar mi propio negocio. Sabía hacer fotos, nada más. Y resulta, pues, que no era tan fácil. Nadie entraba en la tienda, nadie quería mis servicios. Yo pensaba que, bueno, si hay fotógrafos, voy a investigar qué hacen por ahí. Pongo el precio más bajo y así, pues, ya sobrevivo. Tampoco funcionó. Seguía, tampoco funcionaba. Y, al final, pues, bueno, conseguí algunos trabajos, algunas cosas así esporádicas. La cultura de hacer sesiones en estudio es diferente de un pueblo a una ciudad. No tenía en cuenta que aquí mucha gente tenía cámaras. No tenía en cuenta que aquí no es tan necesario. No hay tanta cultura de hacer fotos a los niños, por ejemplo, porque hay un pueblo. Cada fiesta, cada carnaval, no sé, noche, bueno, la fiesta de Navidad, siempre la gente venían a hacer fotos de niños, de disfraces, de todo. Aquí no era lo mismo, pero pensaba que sí. Eso es mal hecho estudio de mercado. Pero, bueno, eso ya luego lo entendí por qué. Pero, como todos vosotros vais a empezar así, os cuento cómo ha sido el mío, ¿no? Para que no cometéis los mismos errores, ¿vale? Luego, pues, empezó la crisis. Todavía era más difícil. La gente preguntaba qué haces ahí, para qué lo tienes, cómo lo mantienes. Eran tiempos duros. Tenías que trabajar mucho, como ahora, que tiempos son mejores, pero sigues trabajando mucho. Y, al final, pues, me junté, conocí a más gente. También, otra de las dificultades, que como soy de fuera, a mí conocen poca gente. Entonces, eso también tiene como una barrera. Además, a un extranjero tienes más barrera todavía. Pero, bueno, al final, pues, conocí a la gente. Empecé a juntar con otros fotógrafos. Hacer trabajos, digamos, los que ellos no podían hacer, hacerlo yo. Al final, junté con Miguel Piñalber. No sé si lo conocéis. Un fotógrafo de aquí, de Murcia. Un buen fotógrafo. Empezamos a hacer con él bodas. Muchas bodas. A día de hoy, yo contaba que llegaba a 150, 170 bodas que he hecho ya en mi carrera. Y, poco a poco, pues, me pasé de hacer fotografía a hacer vídeos. El Canon ha sacado la 5D Mark II, la cámara maravillosa que hacía vídeos espectaculares. Empecé a hacer vídeos con ella y, así, pues, me lancé haciendo solamente los vídeos, ¿vale? Luego, nos separamos con Miguel. Una separación de amistad. Nos queremos mucho, pero, bueno, cada uno iba por su camino. Y yo decidí que quiero hacer vídeos, ¿vale? Al principio hacía foto y vídeo, pero poco a poco he visto que es imposible hacer todo, ¿vale? Pero eso ya, cuando me separé de Miguel, hice lo mismo, ¿no? Voy a hacer vídeo, voy a poner mi precio más bajo de todos los que hay en Murcia. Bueno, todos no, pero un precio medio de una boda en Murcia son 800, 1000 euros, más o menos, no sé. La verdad que no lo sé ahora porque llevo mucho tiempo sin saber el mercado de Murcia. En Feria sí que se ve, pero ahí no son precios que tienes que fijar. Son precios muy desequilibrados, ¿vale? Entonces, pues, lo que he hecho, he hecho lo mismo. Ver lo que hace en mi competencia, poner el precio más bajo y esperar a ver si ahora, pues, ya tienen que contratarme. Bueno, sí o sí, porque es que soy más barato. Otra vez el error. Otra vez no tenía mucho trabajo, tenía que buscar por otros caminos. Y al final, pues, he visto que estoy haciendo algo mal. Tengo que encontrar el camino, ¿vale? Y ahí es donde me choqué con la parte de marketing. Hace tiempo, tengo que volver otra vez a cuando empecé yo el tema de estudio, cuando empecé a abrir aquí el estudio, hice un curso en CROEM. Había un curso de emprendedores, para primeros emprendedores, cuando tú haces la primera vez tu empresa. En el CROEM hay un programa de seis meses donde te forman de todo tipo, ¿vale? Pero, claro, en aquellos tiempos yo no sabía ni idea de qué me van a formar. Yo hice ese taller, bueno, taller o curso de formación, porque tenía que pedir un préstamo, ¿vale? Y para pedir un préstamo necesitaba un plan de empresa. Y ese plan de empresa, lo mejor que te podrías hacer es a través de ellos. Pues digo, bueno, pues me apunto ahí para que, bueno, a ver qué me cuentan, porque, como siempre, vosotros cuando apuntáis en un taller, los que venís aquí, ¿qué me cuentan aquí? Si yo sería todo, si aquí, ¿para qué? Entonces, ahí lo mismo. Yo vine, hablaban de cosas muy raras, de gastos fijos, gastos variables, de previsión del mercado. Yo quiero hacer fotos. Yo a mí esto, a ver, ¿qué tengo que hacer para tener mi plan de empresa? ¿Para qué me dejan el préstamo, no? Al final, pues terminé el curso, no entendí mucho, pero tenía mi plan de empresa bien presentado. Incluso con este plan de empresa gané un concurso en ayuntamiento, porque también que sepáis que en ayuntamiento de Murcia cada año hacen un concurso para nuevas empresas, y si vuestro proyecto es interesante, podéis ganar un precio. Gané 3.000 euros, estaba muy bien, además para comprar cosas, más cosas, más cosas, como siempre queremos comprar más cosas, ¿no? También son gente de marketing que nos dicen, no, tienes que comprar, para ser más feliz tienes que comprar más. Vale, entonces, ahora cuando ya volvemos otra vez a la parte de futuro, ¿no?, de ahora, pues ya sabía que algo estoy haciendo mal y tengo que buscar por dónde puedo ganar más, ¿vale? Y aquí, pues, encontré otra vez la parte de marketing. Y sigo formándome, empecé a formarme de marketing hace tiempo y sigo formándome siempre. Ahora, pues, anoche estaba hasta las 10 viendo un taller, un webinar de los rusos, porque aprendo mucho de los rusos y de los americanos. Son los mejores que hay y ahí es donde hay que fijarse. Tienes que aprender inglés, chicos. Es que eso es muy importante. Vale, entonces empecé a formarme sobre temas de marketing y poco a poco estaba viendo qué puedo hacer para mejorar mis ganancias. Un dato que desde que empecé a formar hace, no sé, 2011, 2012, cuando ya empecé a ser más consciente de lo que estoy haciendo, más consciente de lo que me hablaban en aquel curso de formación de CROEM, de los gastos y de estudio de mercado y de problemas del cliente y cómo solucionas tú los problemas del cliente y todo eso, pues, ah, pues mira, eso es lo que me hablaban aquel día. Pues, mis precios han triplicado. Así, por un dato para decir que con esto se puede ganar la vida. En Ojos Rojos, en Cabecera de Ojos Rojos, hay una frase de Carlos Potorno, sobre si se puede vivir de fotografía. Es posible siempre y cuando lo vas a manejar como una empresa. Voy a ver la chuleta, que yo ya me he metido en cosas. Antes de todo quería preguntar, bueno, vamos a terminar esa parte. Entonces, ahora tengo mis trabajos de fotografía, bueno, de vídeos de bodas, ¿vale?, que seguimos haciendo vídeos por toda España. Acabamos de volver de Marbella para trabajar, bueno, para cerrar el contrato con una pareja de Inglaterra que viene aquí. Digamos, hay la más lejos, ¿vale?, todos trabajamos solo por España, pero la pareja más lejana va a venir de California en mayo para casarse aquí en España. ¿Vale?, que, digamos, el mercado se expandió. Por eso tenéis que pensar mucho antes de hacer vuestro plan de empresa con qué clientes queréis trabajar. ¿Queréis trabajar con la gente de aquí de Murcia o queréis trabajar con la gente que tiene dinero? Pueden ser los mismos o puede ser que no. Pero bueno, a eso ahora volvemos. ¿Qué queréis hacer vosotros en vuestra vida? Ahora estáis estudiando, ¿no? ¿Cuánto os queda más o menos? ¿Un año, medio año, algunos meses? Bueno, te veo aquí delante, pues te pregunto a ti. ¿Cuánto te queda estudiar? Soy el único que no estudia en la vida. ¡Ah, bueno! ¿Pero qué quieres hacer en la vida? Pues tenía pensado que tenía que ir en color, ¿eh? Pero... ¿Para qué? ¿El final? ¿El final? No sé qué es eso. Vale, pues piénsatelo. Bueno, porque el final de todo eso... ¿Tú que estás al lado, tampoco estudias aquí? Sí. ¿Tú aquí? De fotografía. ¿Qué quieres hacer cuando terminas tu carrera aquí? ¿Sigir estudiando? Eh... ¿Para qué? ¿El final? A ver... ¿Te gusta estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, vale. Yo sigo estudiando. Pero... Eh... Digamos, tenemos un proceso, ¿vale? Estamos aquí en punto A, ¿vale? Y queremos llegar al punto B. Por el camino tenemos que estudiar. Está claro. Y pasando el punto B vamos a seguir estudiando para llegar al punto C. ¿Para qué? Pero... ¿Tu punto ahora? ¿Tu planificación ahora? ¿A dónde vas? ¿Para qué? Pues sinceramente me gustaría agradecerlos fuera... Fuera de... Por ejemplo, de idiomas... Bueno... La verdad que no tengo mucha... La verdad que no tengo mucha... La verdad que no tengo mucha... La verdad... Es decir... ¿No puedo decir que... Sí, dentro de año... ¿Estás trabajando... Eh... ¿No? Es muy importante saber... Ahora... ¿A dónde quieres llegar? Porque... Eh... Hoy en día hay mucha información. Cada año la información duplica lo que hay. ¿Vale? Se cambia muchísimo. Si tú estás estudiando algo sobre redes sociales, por ejemplo... Tú para aprender... Eh... Ahora manejar bien el Facebook... Digamos... Con la parte de... Social media, ¿no? Community manager... Ya depende un poco de... Es otra cosa, pero bueno... Para dar un ejemplo, ¿no? Para aprender ahora... Cómo tienes que hacerlo... Tienes que estar estudiando... Cinco o seis meses. ¿Vale? ¿Vale? El problema que... En tres meses... Eso ya no funciona. Tú vas a estudiar más tiempo... A lo que quieres llegar... Que... Que lo que hay. Es importante que sepas a dónde quieres ir... Si quieres hacer, no sé... Fotografía de moda. Perfecto. Pero entonces tienes que enfocarte... A estudiando la fotografía de moda. Primero necesitas la base. Base tienes aquí. Base de hacer fotografía tienes aquí. Pero luego... La especialización es muy importante. Para que sepas que... Vale, dentro de tres años... Voy a trabajar en esto... ¿Por qué quiero ser... Eh... Un fotógrafo... De la revista. De las revistas. De una revista en concreto. ¿Cómo puedo entrar? A lo mejor puedes entrar ya... A esa revista. ¿Quién sabe? Por eso necesitas saber... Por eso pregunto... ¿A dónde queréis llegar vosotros ahora? O... De joya. Me interesa mucho. Joyeros. Chicos. ¿Vosotros qué queréis hacer? Colectivo de joyería. Colectivo de joyería. Personal. Sí. O varios actores... O... Que no sólo... No sólo... Lo que... Sí, sí, sí. Sí, sí. Necesitas tener varias personas. Un estudio. Pues... Equipo. Exactamente. También es muy importante saber que... Que cuando tienes equipo... Puedes hacer más. Y puedes ganar más dinero. Siempre... A ver... Por mucho que nos cuenten que el dinero nos da felicidad... Ayuda mucho. ¿No? Entonces... Es... Es la historia de que toda nuestra... Eh... Vida... Va... Enfocarse en ganar dinero. Podemos ganarlo... Con cosas que nos gustan... Y vamos a disfrutar... Y nos vamos a fijar que estamos ganando. Da igual porque... Eh... Nos bajan por lo que hacemos... Y nos encanta lo que hacemos. ¿Vale? Entonces ahí no vas... Tener tanto en la cabeza que dinero, dinero... Porque te dan... Ah... Venga, perfecto. Porque yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. Otra cosa... Cuando tú tienes un trabajo... Que sufres todos los días... Yendo ahí... Entonces... A mí dinero... Yo no quiero para nada. Pero realmente... Nuestra... Nuestra vida es... Cubrir nuestras necesidades. Y por desgracia... Todas las necesidades... Todas las necesidades... Tenemos que cubrir con... Billetes. Eh... Es muy interesante... Lo de colectivo... Pero... No hay mucha ilusión aquí... De la feria... Contemporánea... La feria... Ahí está la pregunta... ¿Con quién quieres trabajar? Claro... Es que aquí no... Es verdad... Es que... No hay mucha ilusión aquí... Porque... No hay mucha... Porque... No... Eso es un... No hay. una sede aquí, trabajar desde aquí y trabajar por todo el mundo. Sí, ahí es donde necesitas mucho marketing. A ver, la palabra marketing a lo mejor asusta a gente. Además, todos somos artistas, todos tenemos nuestro ego, todos creamos cosas, queremos que nos compran porque tenemos nuestra visión. Y la palabra marketing dice, no, no, marketing es una estafa, marketing es engañar, marketing es vender mal. Realmente no es así, ¿vale? La palabra marketing tiene mal uso a veces, ¿vale? Pero si, no sé, un niño tiene que pedir una chocolatina a su padre, pues ya utiliza el marketing para convencerle que él necesita esa chocolatina, ¿vale? Puede usarlo mal llorando y gritando o puede usarlo bien y decir, ay, papá, que te gusto, que me gustas, que te quiero, que no sé qué. Diferente tipo de estrategia de marketing, ¿vale? Luego volvemos al tema de marketing. ¿Vale? Entonces, para qué os preguntaba qué queréis hacer. Porque hay tres tipos, tres cosas como podéis ganar la vida, ¿vale? La primera es más fácil, es comprarlo barato y venderlo caro, ¿vale? Así funcionan muchísimas tiendas que compran cosas en China, ahí siempre son más baratas, o cosas por internet y lo venden al público, al usuario, ¿vale? El problema es que cuando tu competencia descubre que tú estás comprando ahí por un precio, el otro ya está comprando por el mismo precio, tiene 10 centímetros más bajo y todo el mundo, todos los clientes se van a otro sitio, ¿vale? Entonces, equilibrar eso siempre tienes que estar controlando, tienes que siempre ver qué está pasando en el mundo. Además, es muy difícil funcionar así porque aquí la única ventaja es precio, ¿vale? Ventaja competitiva, eso también cuando vais a estudiar el marketing y cosas así, no van a ver. ¿Cuál es vuestra ventaja competitiva? En esta palabra, ¿eso qué significa ventaja? Pues es que si tu única ventaja competitiva va a ser el precio, ¿vale? Siempre va a haber alguien que es más barato que vosotros. Siempre hay alguien que es más barato que vosotros. ¿Hacéis fotografía? Yo pongo, en vez de mil, pongo 800. Va a haber persona que va a ser por 500. Es que en vez de 500 pongo 300. Va a haber una persona que va a hacerlo gratis. Porque es un amigo, que es un conocido, que yo acabo de empezar y no puedo cobrar. ¿Por qué no? No, es que no sé. Es tu propia inseguridad que tú no puedes cobrar. ¿Tú estás seguro en tu trabajo? Sí. ¿Tú lo has hecho? Sí. Puedes hacer una cosa, una práctica, lo que necesitas, pero necesitas cobrar por tu trabajo. Si pones un precio bajo, también no tienes gusto de trabajar. Porque a veces, yo conozco a fotógrafos que dicen, no, yo estoy harto de bodas, yo no quiero ni verlos, porque estos novios que no... ¿Por qué? Porque el trabajo que hacen es difícil. Y luego la recompensa no merece la pena. Entonces, pues claro, están hartos de trabajar así. Si tú vas a trabajar cobrando tres veces más, pues, ¡ay, pues qué alegría! Mañana boda, qué bien, me voy ahí. ¿Por qué? Porque tú estás ganando bastante para hacerlo bien. ¿Vale? Entonces, el primer modo de comprar barato, vender caro. ¿Vale? Es un modo difícil. El segundo modo de ganar la vida es vender vuestras horas o vuestros conocimientos a otros. Por ejemplo, yo necesito un fotógrafo, mañana te digo, mira, ¿quieres venir conmigo a una boda? O te mando a otra boda, porque hay fotógrafos que mandan, en vez de ellos, mandan sus ayudantes, segundos fotógrafos, ¿no? Y te vas a la boda y te pago 100 euros. Pero la boda cobró en mil. Pero te pago por tus horas. Te pago por tus conocimientos. ¿Sabes usar la cámara? Pues, vale. ¿Te parece bien? Pues sí, pues mira, te lo pago y tú lo haces. ¿Vale? Entonces, es como encontrar un trabajo. ¿Vale? Tú puedes encontrar trabajos esporádicos, puedes encontrar trabajo fijo, pero es, digamos, vender tus conocimientos por horas o por días, por semanas, por meses. Ya cada uno. ¿Vale? Y el tercer modo, que es más difícil, pero es más... Sí, no. Aparte de rentable, que tiene más expectativas, ¿no? Tiene más... ¿Cómo? Ambicioso. Creo yo. Pero bueno. Es cuando tú puedes crear un valor a lo que estás haciendo. ¿Vale? Precio no significa valor. ¿Vale? Porque un precio es un precio. Además, en fotografía no se nota tanto, pero los de joya deben saberlo muy bien. Porque un anillo que pesa, no sé, 10 gramos de oro, pues cuesta, el precio son 100 euros. Pero haciéndolo bien, pues puede costar 1000 euros. ¿Por qué? Porque el valor de esa joya, porque está hecho a mano, que es el único ejemplar, que no hay más, que está al pedido del cliente, pues ahí es donde tú creas el valor y puedes venderlo mucho más caro. Y ahí es donde tienes que enfocar toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque los que hacen igual de todos van a vender al precio igual de todos. Si tú vas a hacer algo que es lo tuyo, diferente, único, pues vas a tener muchas más salidas en el mercado. Vas a tener menos clientes, está claro, que no vas a tener todo el mercado. Vas a tener 5 clientes, pero esos 5 clientes te van a pagar triple que el todo mercado. Y vas a trabajar a lo que a ti te interesa. Lo que he dicho antes, que si no os gusta lo que estáis haciendo, eso hay que hacerlo así, ¿no? Si no os gusta lo que estáis haciendo, eso no va a ser un trabajo de mucho tiempo, ¿vale? Tenéis que pensar del principio si por lo menos próximos 5 años vais a dedicar a eso. Porque el camino es largo. Puedes acelerarlo, pero si te gusta hacer fotografía o te gusta estudiar, tenéis que pensarlo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Hacer fotografía o estudiar fotografía? No te digo que son cosas contradictorias, ¿sabes? Que pueden ser las dos cosas igual. Puedes mejorar tu fotografía, pero si te gusta hacer fotografía, haz fotografía. Aquí hay, no sé si conocéis a Seth Godin, es un coach americano de startups, ¿sabes qué es startup, no? Un startup es un proyecto que acabas de lanzar o tienes en mente y como quieres hacerlo, ¿vale? Entonces, él ayuda a las personas que quieren hacer sus proyectos, ¿vale? Es algo parecido al proyecto de emprendedores, ¿vale? Entonces, él tiene un... Sí. Es así, ¿no? Seth Godin. En la foto vais a ver a un señor muy simpático, joven, calvo, con las gafas así redondas. Sí, bueno, es un... Tiene varios libros, es muy interesante y uno de los libros nos cuenta cómo son nuestras etapas en desarrollo de una actividad. Da igual si es una empresa, da igual si es la fotografía en sí, si nos gusta hacer fotos, si no, e incluso aprender inglés, ¿vale? Eh... Digamos, esto no son nuestros resultados, ¿vale? Estos son nuestros esfuerzos. ¿Sí? Yo creo que así. Vale, entonces, esa es nuestra eh... 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 expectación, ¿no? Eh... nuestro... Expectativas. Gracias. Expectativas como va a ser nuestro desarrollo, ¿vale? Eh... que el desarrollo va a seguir con nuestros esfuerzos, va a subir nuestros resultados, ¿vale? Vale, vamos a poner aquí eh... expectativas, ¿vale? Pero resulta que eh... al principio, cuando aprendemos alguna nueva materia, ¿vale? Siempre tenemos más resultados. Por ejemplo, aprendemos inglés al principio por la primera semana, tenemos mucho... mucha motivación, muchos... eh... eh... muchas ganas, ¿no? Llamarlo así. Y aprendemos muy rápido y mucho, ¿vale? Además, como no sabemos nada, comparando con nada, algo es mucho, ¿vale? Entonces, aquí estamos subiendo, nuestros resultados están subiendo más altos, ¿vale? Luego, aquí hay hay un parón y luego empieza estás cansado ya, ya no ves ningún resultado notable porque antes aprendía cien palabras al día, por ejemplo, si hablamos de inglés, ¿no? Cien palabras al día y luego resulta que ya hoy solamente son cinco porque ya estás saturado, ya son palabras más difíciles, ya son técnicas más difíciles, hay que hacer más esfuerzo, pero el resultado es mucho más bajo de antes, ¿vale? Entonces, aquí tenemos él lo llama se llama Deep, ¿vale? El libro se llama Deep, es agujero, ¿no? Entonces, aquí donde caemos a un agujero, agujero, ¿vale? Pero si ponemos el esfuerzo y seguimos trabajando, luego, a partir de un tiempo, si más esfuerzo ponemos o menos, pues ya habrá una subida, ¿vale? Conozco a mucha gente, bueno, hay dos puntos donde la gente, bueno, en este punto normalmente, ¿vale? Cuando la gente dejan hacerlo, olvidan de, querían ser fotógrafos, empezaron a trabajar, era difícil, en una empresa nadie te valora, solo lo que estás haciendo y retocando la foto, y al final dices, a tomar por saco, yo no quiero hacer eso, yo estudiaba para ser artista y yo quiero seguir con otras cosas, ¿vale? Abandono y voy al otro campo, empiezo a trabajar ahí, tengo muchos resultados, empiezo, ay, qué bien, qué bien, luego ya llego otra vez al punto de aquí y dicen, es que no, no es esto, pues voy a probar el otro y así vamos de una cosa para otra. No es siempre de una profesión, como he dicho, de inglés, por ejemplo, o de hacer deporte. Vamos a correr toda la mañana, sí, a partir de ahora, además, hace poco era Navidad, los propuestos de Año Nuevo, vamos a correr todos los días, primera semana, es que duele esto, luego, no, y la lluvia, es que es como la lluvia, no puedo salir hoy, mañana tampoco, y decir, no, ya, ya, ya año que viene, ya vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Entonces, aquí mucha gente cuando lo abandona. Conozco a muchos fotógrafos que han llegado a dejarlo porque están aquí, ¿vale? Seth Godin dice que no es, no es que no debes abandonar si no es lo tuyo, pero mejor si lo abandonas aquí, cuando todavía hay pocos esfuerzos que has aplicado y todavía tienes muchos resultados, pues si no es lo tuyo, pues puedes dejarlo, pues sí, por ejemplo, has probado a hacer fotos de bodas, estás trabajando en fotografía de bodas, pero no te gusta, yo quiero hacer fotos de moda, pues olvidas y sigues, todavía tienes ahí mucha motivación, muchas ganas, muchos esfuerzos de dentro y pues sigo avanzando, ¿vale? El otro escalón, el otro escalón, pero si estás aquí, es lo peor que puedes hacer es dejarlo porque te queda casi nada, pero para notar eso, lo que tienes que hacer es comparar a ti mismo, contigo mismo, hace dos días, ¿vale? Como deportistas, cuando un deportista está empezando a entrenarse para una carrera, por ejemplo, primer día, pues hace un tiempo rápido, ¿vale? El siguiente día todavía ha mejorado, todavía ha mejorado, pero cuando llega entrenando seis años, a lo mejor el resultado del día anterior al día siguiente son milésimos de segundo, pero es mejor que ayer, sí, pero son milésimos de segundo, pero es mejor que ayer, entonces, ahí es donde tú vas a notar, si estoy mejorando, estoy mejorando, estoy mejorando y ya a partir de ahí, pues ya estamos subiendo, ¿vale? Esa es un poco de lo que puede pasar con vosotros cuando vais a empezar a vuestra carrera, que no os asustéis, que van a ser, eso es, eso pasa con todos, ¿vale? Y da igual en qué empresa vais a trabajar, si va a ser vuestra, si vais a trabajar en una empresa ajena para unas personas, porque cuando vais a llegar a una, no sé, una editorial, vas a decir, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué guay! Y luego resulta que tienes que estar ahí, muchas películas están basadas en eso, ¿no? Ahí a mí me viene a mente sobre editorial, sobre revista, la que viste Prada, ¿cómo se llamaba? ¿Diabla que viste Prada? Esa, eso, que viene una chica que con todas las expectativas que trabajar en esa empresa, pues lo más de lo más que quería yo y resulta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues tiene subida, tiene bajada, pero luego, pues resulta que incluso cuando sale de esa empresa, pues para otras empresas tiene más, campo más abierto, ¿vale? Yo creo que es complicado llegar a un nivel de tus expectativas, posicionar, pero me parece aún más complicado mantener un nivel. Tienes que estudiar, como ha dicho él, tienes que siempre mejorar. ¿Tienes que diferenciar desde el proceso? Aquí vamos, seguido de valor, algo que pudres, o de la manera que pudres, pero de lo demás. Y luego, se consigue cuando estás haciendo mantener una línea y ahí se me parece lo más complicado. Tienes que mantener calidad, tienes que mantener creencias, tienes que mantener expectativas, innovaciones, ilusiones, muchas cosas y yo creo que lo que va a diferenciar es saber un conjunto desde el proceso. Sí, pero son por pasos. Son por pasos. Primero, tú estableces, digamos, qué es lo que quieres hacer. Primero, empiezas a trabajar en lo que a ti te gusta. Luego, ya empiezas a ver que son estilos distintos. Tu marca, qué yo puedo ofrecer diferente a los demás. ¿vale? Entonces, ya empiezas a buscar qué es lo que yo puedo hacer. Yo siempre, en los talleres que doy de marketing, siempre hablo de especialización. ¿Vale? Que tienes que ser fotógrafo de boda, tienes que ser fotógrafo de moda, tienes que ir joyero, pero de los anillos. Así vas a tener menos clientes, pero en lo que tú estás haciendo. Mucha gente al principio dice, no, no, yo haz lo que surja porque necesito comer. Bien, no hay problema en eso. Pero, promocionarlo y enseñarlo al cara del público, ¿vale? Tienes que enseñar solo esto. Por ejemplo, nosotros hacemos, aparte de vídeos de bodas, hacemos, acabamos de hacer un spot publicitario para la tele. Hacemos mucho marketing contenido, hacemos de vídeo contenido, ¿no? Hacemos algo de moda, pero lo que yo enseño es donde yo digo que soy videógrafo de boda. ¿Por qué? Porque es mi marca, es lo que yo quiero vender. Que luego puede ser que, no, si puedes hacer de todo, sí puedo hacer de todo, pero yo no quiero enseñar eso a mis clientes. Mis clientes son parejas y las parejas no tienen que ver lo que yo estoy haciendo por ahí, son mis planes personales, proyectos personales, incluso por eso ya he dividido, porque antes tenía una, bueno, tengo muchas páginas web, tengo una, tengo seis, siete, y cada una está para diferente tipo de mis clientes. Yo tengo videosdebodas.es, ¿vale? Esa es la página web que doy a todos mis clientes. Cuando hablo con un cliente digo, mira, videosdebodas.es, es fácil de recordar, está solo para ti. Ahí solo hay cosas de videos de bodas, bueno, postbodas, prebodas, parejas, cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque una novia no va a buscar en tu portafolio donde has metido un videoclip de una persona, donde has metido, no sé, una publicidad, una cosa de moda. ¿Dónde está la boda? Yo quiero ver la boda. Eso tienes que tener claro. Vais a ser fotógrafos y queréis trabajar con industrial, pues enseñad industrial, porque un empresario o una agencia de publicidad que os va a contratar le da igual lo que estás haciendo unos bonitos retratos a los novios. Además va a decir, no, si esto hace de todo, no queremos, queremos especialista. Conozco a una empresa de aquí de Murcia, de marketing, que no podrían encontrar fotógrafo que especializase en fotografía de joyeros, de joyas. Tenían que contratar a una persona de Alicante para que venga aquí para hacer esas fotos, porque los que trabajaban, con los que trabajaron aquí eran siempre hacer fotos, no, esto no es así, no, tienes que hacerlo esto, tienes que, entonces el proceso era mucho más largo. Ahora, si el cliente puede pagarte una persona especialista, que es más caro, pero ahí cada foto, pum, catálogo, pum, catálogo, pum, catálogo. ¿Por qué? Porque él, esa persona, ya sabe cómo hacerlo. Entonces, ella cobra más, es una fotógrafa, cobra más, pero todo su trabajo, vale, a horas en tiempo, a horas en preocupaciones, a horas de estar encima de ese fotógrafo, ¿vale? Porque si yo soy director de agencias de marketing y yo no tengo que estar con fotógrafos haciendo ahí, venga, esta no, así no, ponlo así, no, yo te contrato, te pago el dinero, te pago el dinero para que tú me sacas el producto como yo quiero, te explico, tiene que ser tan, 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 o puedo enseñarte algo, lo que sea. Pero, si tú no puedes estar ahí y yo encima tengo que estar contigo todo el tiempo, yo pierdo mi tiempo. El tiempo es oro, es lo único que no podemos recuperar. Por eso, compramos tiempo de otros para que trabajen para nosotros. Hay un dicho, Steve Jobs, bueno, no sé, como son siempre las frases que pone en Facebook que puede ser de Einstein de Steve Jobs y no sabía nada de esa frase, si tú no vas a estar trabajando sobre tu sueño, alguien te va a contratar para trabajar sobre su sueño. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Por eso he preguntado a vosotros, ¿qué es lo que queréis tener vosotros? ¿Vuestro sueño o trabajar para alguien para su sueño? Vale, otro problema que tenemos artistas, yo me considero también artistas, es nuestra vergüenza, ¿no? Será vergüenza. No queremos lucirnos. Mucha gente tiene miedo a estar aquí, a hablar de sus obras, explicar qué es lo que yo veo aquí y por qué es así y no así, qué ha venido a la mente, si hay algún artículo sobre nosotros lo ocultamos, no enseñamos nada sobre nosotros. Está muy mal. Tenemos que empezar a crear nuestro brand, brand personal. ¿Qué es lo que va a vender? Lo que ha dicho Jesús de tener marca personal. tu estilo personal, pero tu nombre como eres ya es una marca personal. Esa también es una parte de tu trabajo. ¿Por qué recordamos de Salvador Dalí por sus bigotes? Y cuando veamos a una persona con esos bigotes dicen ¿qué es Salvador Dalí? Pero hay muchas personas que llevan los mismos bigotes, ¿no? Pero no, no, es que ya tiene algo que es como suyo. ¿vale? Entonces, tenemos que pensar ya a partir de ahora qué queremos, cómo tenemos que sea nuestra marca. Tú has pensado de un conjunto de personas, ¿vale? Ese conjunto de personas puede tener una marca o puedes tener tú la marca y la persona que trabajan para ti. Sabes que tú vas a representar la marca y van a tener otros que trabajan para tu sueño. Pero tienes que planificarlo del principio bien. A mí me pasó porque yo al principio también he hecho un estudio o una marca que se llama Magic Profoto, ¿vale? Así como foto mágica y cosas así, pero luego no tiene personalidad, no tiene, no sé, al final en aquel ciclo de formación me preguntaban ¿por qué así? ¿por qué? No, a mí me gustaba. Además era en inglés foto con PH, ¿no? Entonces, oh, qué bien. Pero ahora pues he encontrado que mi nombre es nombre raro y se puede utilizar. Se queda bien en la mente, se recuerda bien este ruso que está haciendo, pues ese. No hay muchos, ¿vale? Buscad vuestras cosas con dónde se puede encontrar, ¿vale? ¿vale? De hecho, voy a comentar una ley de la marca. Si vosotros ya está no, no, porque va a pasar una a la otra con un hombre que se ha dado y otro a un hombre que se ha dado y me encontré ahí en el centro de la gente de la economía una una dictadora llamada Conservera que vende una otra de conserva de alta calidad con diseño que está hasta arriba. Está vendida de esa tina de caballero, de atún, de atún, de atún, de atún. Eso sí, estaba todo puesto, lo parecía no lo dejo. Colocadito, organizadito, lindísimo, de diseño. Acá hay un blanco, el hospital, el guiado de... Yo no lo he descubierto. Y le digo, no, si, vendí en la tarde, en el cabezón del ángel coronario. Es verdad. Es que hay valor. Pero, ¿qué pasa? Que tiene un añadido. Tiene algo distinto. Tú ves, la lata, lo que es la chapa, está semigraciada, bien diseñada, con el ángulo, con el... Se queda cerrado y va. Es que no le van a abrir. Claro. Es que la van a comprar y van a dejar que se quede ahí. Es que la tiene a abrir esa lata. La lata es bonita. Entonces, todo colocado, con el amistadito, y al día al año, no les estoy imaginando, dos personas en cola, a la hora que se va a quedar atrás. Y les procedía, digo, y si no la das. Es un maldísimo. Lo que compras es el mensaje, no la da. ¿Y compras qué? El mensaje. Es que, a ver, yo recuerdo mi sorpresa la primera vez cuando me realmente sorprendí. ¿Cómo puede ser eso? Cuando he visto en corte inglés la parte gourmet, ¿vale? Donde venden agua por cincuenta y algo euros la botella. Digo, ¿agua? ¿Pero hay alcohol o algo ahí metido? No, no. Agua. Ahí donde es, digamos, la primera vez que me saltó el chip, pero, ¿qué hacen? ¿Por qué pueden vender una botella de agua que, como tú has dicho, en Carrefour hay bidones de agua por un euro y ahí la botella? Algo tenemos que cambiar, ¿vale? Y eso, pues, ahí donde influye todo. Vuestro branding, vuestro packaging, vuestra promoción, vuestra... ¿A qué mercado estáis dirigiendo? Estoy saltando, pero, bueno, así vamos a llevar la charla más suelta. Por eso no he traído ninguna presentación para no ir viendo los slides, ¿no? Para hablar siempre de lo mismo. Yo quiero que sea un diálogo, ¿vale? Pero estamos en diálogo con Jesús, no nadie más. A ver, mis trabajos son el estilo que estamos haciendo, nuestra cercanía, y, por una parte, el estilo, lo que es estilo cinematográfico, documental, que no tienes que posar, no sé qué. Bueno, eso es lo que estamos contando cuando hay. Pero luego, con lo que yo engancho más cuando enseño mi vídeo, son emociones. Emociones porque cuando una novia, una pareja, está viendo la boda de otros y está casi llorrando, es que eso ya coge el alma, ¿no? Tienes un gancho ahí con su alma para que dices, es que yo quiero eso, pero para mí. ¿Vale? Y eso también es muy importante de preguntar a vuestros clientes. Cuando vais a tener varios clientes, porque nosotros tenemos nuestra equivocación, para llamarlo así, sobre nosotros y nuestro producto, ¿vale? Nosotros pensamos, no, nuestro producto es novedoso, es, no sé, fotoperiodismo, pero, realmente, a vosotros contratan porque eres majo, porque es más cercano y, realmente, tienes que promocionar, ¿no? Tienes que enseñar esa parte de tu trabajo, ¿vale? Porque antes, por ejemplo, a mí, que no veo si lloran, a mí no me importaba tanto. Antes yo quería la imagen, la imagen que sea más bonita, más estéticamente, más guay, ¿vale? Ahora yo he visto que eso hay que mantenerlo, ¿vale? La imagen tiene que ser cuidada, no puedes hacer cualquier cosa, tienes que cuidar mucho lo que estás haciendo. Yo considero mi trabajo bien hecho cuando yo entrego. Normalmente entregamos el vídeo con los novios, quedamos con ellos, hablamos sobre cómo ha sido, todo, ¿no? Es mandar, si es posible, porque si son de fuera, pues, a veces no es posible, ¿vale? Si los novios lloran de su boda, yo he hecho bien. Pero lloran de felicidad, ¿no? De emoción. Eso sí que es el trabajo bien hecho. Entonces, tenéis que tener vuestros criterios, ¿vale? El criterio, criterio de vuestra calidad del producto. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué queréis conseguir? ¿La imagen perfecta? También puede ser. La imagen cuidadosa, la imagen de la revista con cada pelo bien colocado. Depende, hay clientes para eso, ¿vale? Aquí es donde llegamos a tipos de clientes, ¿vale? Bueno, a mí me gusta dibujar y cosas así, ¿no? Imaginamos, estos son diferentes tipos de mercados, ¿vale? Aquí vamos a cero euros, ¿vale? Aquí vamos a, no sé, así para estar más o menos del mercado de boda, porque es el mercado que yo conozco, por eso puedo poner unos números más o menos correctos. Luego ya en vuestro sector podéis ver otros tipos de números. Pero estos son precios medios de bodas, ¿vale? Hay primer mercado del 0 a 500, donde todos que salís de aquí pensáis, vale, yo voy a ser fotógrafo de boda, pero voy a poner lo que he hecho yo, ¿vale? Estoy hablando de mi modelo, como yo he hecho en su día o en mi día. Voy a poner mi precio bien económico para contratar gente que hay por aquí, ¿vale? Pero aquí tenemos… ¿Cuántas personas hay en ciclo aquí de fotografía? 50, 50 personas cada año, ¿sabe solo de él? No, salen, salen… ¿Los demás? vale pero han aprendido algo los otros también vale 20 personas que salen de aquí todos los años cuánto año lleva ya escuela 20 30 40 50 bueno 10 años 200 personas que han salido ya sólo de aquí para murcia 200 fotógrafos que están en la calle van a salir todos los años van a salir van a salir van a salir solo de aquí no estamos hablando de talleres de cursos de los que han comprado la cámara de los que han regalado la cámara de los que hay un montón y todos están aquí si salís de aquí y queréis meterse aquí aquí hay muchísima competencia es muy difícil destacar porque porque aquí el cliente lo que está buscando el único valor que hay es el precio para ellos ahí quieren precio ahí no están buscando personalidad la calidad ahí no quieren latas de con una serie grafiado ni nada de eso aquí lo que están buscando tres por dos y me voy si salís aquí pues tampoco puedes esforzar mucho en vuestro packaging en vuestro mensaje en vuestro no hace falta aquí lo que buscan precio si encontráis más barato pues a este lo contrato luego a partir de aquí la gente empiezan a buscar calidad precio ya buscando personalidad ya buscando algunas cosas que que le satisfechen no como como imágenes aquí hay menos si subimos más cada vez subiendo más hay menos competencia pero también hay más responsabilidades más exigencia la gente ya entienden de buena fotografía y mala fotografía yo digo siempre que para mí por ejemplo instagram ha hecho una buena labor porque ahora todo el mundo sabe hacer fotos bueno puede hacer fotos con el teléfono haciendo bueno sus fotos en instagram pero también educa con ver buenas imágenes la gente ya no conformen con cualquier imagen como era antes un fotógrafo de hace 10 años aproximadamente 15 que sabía hacer fotos con carretes diafragma 8 o 5 o 6 con no sé 200 isos de carretes o 400 de carretes toda la foto así muy cuadrada estática porque nadie más lo puede hacerlo pues la gente estaban con como ese acostumbrado así que a eso vamos ahora hay mucha variedad hay muchos estilos hay mucha calidad y la gente quieren más calidad y si más suben aquí más calidad quieren pero luego pasando de aquí al al más alto vale aquí ya no solamente la calidad de imagen porque es por sí debe de ser buena porque estamos ya en mercado premium vale en mercado premium ahí donde sí que es muy importante el packaging si hay una serografía o no es serografía si hay si lo traes con un un ramo de rosas si lo traes con un conozco a un fotógrafo de eeuu los de marketing siempre van de ahí no el de eeuu que lo que hace cuando una pareja contrata la boda él manda una cesta con dos bueno una botella de cava con dos copas para celebrar que hay una contratación no y ellos pues él manda pues diciendo mira que bien que me alegro por vosotros y aquí está la botella de de champán porque bueno es muy caro y bueno pero todo eso está incluido ahí y claro los novios lo reciben eso ya es el trato personal en los detalles los detalles aquí ahí donde se nota muchísimo la parte de de vuestro vuestra atención al cliente de vuestra cuidado al cliente vale nosotros cuando vamos al corte inglés por ejemplo un ejemplo claro vamos al corte inglés queremos que nos atienden personalmente explican de todo lo que hay si nos vamos al chino ahí nadie va a explicar además ni hablan en castellano por eso que estás buscando corte inglés o el chino a ver sí 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 claro claro pero bueno prestigio es que aquí estamos hablando de puede ser muchas veces compran incluso por prestigio por el nombre de de que es sí pero para ese 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 nombre tú estás cuidando con con todos los los punticos que hay por ahí vale y te estoy explicando con qué puedes mejorar digamos tu marca tu brand vale con esos pequeños detalles donde puedes conseguir establecerse como como la marca importante participar en ferias ganar premios vale esto son todo hay digamos dos partes de dos partes de tu experiencia vale una parte es tu experiencia interna donde tú estás estudiando para para mejorar tu día a día y luego ya hay parte externa la que perciben la gente es la parte externa la que nosotros podemos mejorar siempre para que nuestro cliente nos percibe a bueno si esto es el de un videoclip o es de que hace fotos a artistas o es de hace fotos por todo el mundo vale si es está claro que aquí ya son la parte de de marca personal influyen mucho vale entonces vosotros desde el principio tenéis que pensar a dónde queréis llegar porque muchas veces la gente se quedan aquí y no pueden sobrepasar porque porque no saben cómo pasar ahí pero tampoco son sus expectativas porque requiere mucho esfuerzo hay que pensar que si tú quieres crear una marca que trabaja en lujo tienes que cuidarla mucho vas a tener menos clientes yo conozco a una fotógrafa por ejemplo susana barberá de cádiz que un día decidió hacer fotos solo en blanco y negro es fotógrafa de boda imagínate una fotógrafa de boda y si no yo no veo color a mí el color no me importa yo quiero ver lo que está pasando el momento en esa fotografía el sentimiento en esa fotografía y para eso no necesito color y todo el mundo dice cómo no puede ser fotógrafo de boda en blanco y negro no imposible imposible el primer año ha sido difícil ha dicho que tenía treinta y tantas bodas al año bajó a cinco pero el siguiente ya tenía 15 y el siguiente ya bueno ya está dando también muchos talleres por todo el mundo está ha crecido muchísimo pero ya tiene su parte personal blanco y negro y está si su marca su su cosa que que también hace foto en blanco y negro ah pues mira tienes un ejemplo tienes un ejemplo de una persona que lo está haciendo pero también aquí donde entra ya tu parte de experiencia y tu parte de estar seguro en sí mismo cuando tú puedes convencer al cliente que blanco y negro es lo mejor que puedes contratar y eso lo que ellos necesitan comprar tú puedes decir pues si yo hago blanco y negro pero si un cliente viene no es que yo no quiero blanco y negro vale vale te lo hago en color así no te vas a aguantar mucho sabes pero para eso tienes que preparar tu parte de tu presentación porque lo tienes así porque quieres hacer en blanco y negro solamente qué sentido tiene porque un ramo de flores y es de colores porque tiene que ser en blanco y negro que transmite vale es la parte un poco de de convencer sí de convencer de saber de estar seguro vale de estar seguro en sí mismo ahora vais a tener más peleas pero yo te digo tienes un ejemplo claro de una fotógrafa que lleva ya cinco años pero si tú vas a salir de aquí no vas a tener clientes ni por 500 euros ni por 1500 euros tú vas a salir de aquí vas a buscar a tus clientes entonces y va a ser lo mismo de difícil encontrar un cliente de 500 euros porque estás peleando con todos los que están han salido de aquí y además gente que han no no ni estaban aquí que han comprado una cámara que han hecho un taller yo hago talleres de fotografía talleres express bueno ya llevo tiempo sin hacerlo pero cuando lo hacía era seis horas intensas donde tú aprendes manejar cámara en manual y ya puedes hacer fotos en seis horas bueno se puede reducir incluso porque seis horas salimos a la calle a hacer algunas tomas para verlo en cuatro horas tú puedes manejar y si eres más listo todavía coges el libro y lo lees tú el libro que va con la cámara ahí está todo escrito tú puedes ser fotógrafo técnicamente haciendo fotos en manual que eso ya no hablamos de automático que eso ya puedes comprar y ya haces en manual cuatro horas y hay miles de personas no sé cuánto venden cámaras al día y no sé esas estatísticas vale pero si tú sales ahora de aquí y vas a poner el precio económico va a ser difícil pero luego hay otra cosa que cuando vas a tener aquí cinco bodas diez bodas vale dime pero por qué no tienes calidad entonces entonces aquí bueno dime por qué no si no vale a ver un camino confortable de aprendizaje estamos es voy a escribir bueno eso lo puedo borrar no soy a recordar es los precios los mercados vale camino confortable como estamos acostumbrado como ya llevamos nuestros padres lo han hecho así nuestros antepasados lo han hecho así no primero tenemos conocimientos vale cogemos conocimientos aprendemos conocí perdón mi ruso que a veces conocimientos vale el siguiente paso de ese conocimiento vamos a hacer un poco de práctica vale ya tenemos conocimientos vamos a hacer práctica vale luego de esta práctica tenemos primeros resultados que bueno como tú has dicho que todavía estamos ahí aprendiendo vale aquí tenemos primeros resultados a partir de ahí ya cuando tenemos practicamos hacemos primeros resultados cogemos la habilidad ¿no se llama habilidad en castellano? pues a partir de aquí ya tenemos habilidad y ya cuando tenemos habilidad ahí ya tenemos grandes resultados ese camino de siempre de toda la vida es muy camino confortable como ha dicho tu amigo que está ahí que quiero estudiar porque quiero tener más conocimientos más conocimientos más conocimientos para tener toda esa digamos base de funcionar ¿vale? a ver una pregunta para vosotros ¿cuánto yo como siempre hablo de fotografía ¿cuántos de vosotros conocéis a fotógrafos que tienen muchísimos conocimientos? pero tienen pocos resultados ¿no conocéis? sí que hay ¿no? sí hay fotógrafos que saben al ojo que hay luz por aquí como bueno como medirla pero luego lo que es la calidad de foto dice esta foto ¿esta foto cómo se puede hacer tan mala? ¿no? lo mismo en pintura ¿no? hay gente pues que tienen saben cómo coger hay que coger el pincel cómo mezclar los colores cómo hacerlo pero luego ya hacen unas pinturas y dicen no sé a lo mejor yo no entiendo de arte mucho pero hay algo que no no sé cómo va a joyería ¿sabes? porque en joyas no estoy muy puesto pero bueno hay gente que conocen mucho lo que es el proceso pero luego el resultado hacen churros hacen ahí churros y bueno a venderlo a venderlo ¿vale? por eso quiero decir que conocimiento no igual al resultado porque al revés hay gente que no se estudiaron no saben nada que cogeron la cámara y empezaron a hacer fotos y resulta que sus fotos son magníficas entonces tu resultado no depende si sales de escuela si no sales de escuela si estás estudiando si no estás estudiando es de de práctica o de un buen tutor que puede ser que te explique bien qué tienes que hacer si hay que hacer fotos en blanco y negro o no hay que hacer fotos en blanco y negro y a partir de ahí tú dices ah pues mira perfecto yo no tengo que ir paso por paso por paso yo puedo ir directamente que me dice unos conocimientos conocimientos para base necesito conocimientos de base pero luego si me va a llevar a mano no no vamos 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 y va directamente a coger habilidad porque habilidad puedes coger más rápido no estar estudiando tanto tiempo sino coger la habilidad más rápido y ya puedes llegar a grandes resultados este año foro de fotógrafos de Sevilla vale nosotros siempre vamos a foro de fotógrafos os recomiendo si os interesa fotografía de boda cada año por ahí noviembre finales de noviembre hay un foro un congreso de cinco días que vienen fotógrafos de todo el mundo vale hoy vino Mauricio Arias un fotógrafo de estudio Crisman estudio Crisman estudio de boda en Nueva York no sé si es más caro pero es lo más de lo más vale trabaja con sector premium de diez mil euros desde vale y él enseñó las fotos que presentó para entrar en esa agencia vale eran fotos no sé no quiero decir que malas porque eso va a estar grabado ahí en la cámara pero eran fotos raras vale no hay nada para boda eran fotos de en un parque eran fotos pero los de estudio han dicho pues mira vamos a contratarte y en un año ha hecho un salto enorme tiene sus pajas mentales ¿no? se llama sus creaciones ¿vale? sus creaciones sus cosas pero es su marca y está haciendo un trabajo estupendo Arias sí Crisman Studio Crisman es Ben Crisman y la mujer no recuerdo cómo se llama sí y la verdad que me sorprendió además tiene es de Nicaragua bueno es de América Latina ¿vale? vive ahí en Nueva York pero tiene un carácter no sé no es el carácter es es muy muy suave está hablando así muy lento y cuando está era un poco la charla era pero cuando cuando enseñó la foto y cuando enseñó lo que está haciendo dices pero esa persona no puede hacer esta foto pero sí entonces no siempre el conocimiento da resultado ¿vale? y muchas veces cuando vais por ejemplo yo cuando estoy buscando a una persona que me ayude a hacer cosas hacer vídeos hacer fotos yo prefiero que no sepa nada que pasó ya por trabajar es que yo he trabajado en Canal 7 yo he trabajado en mejor que no mejor que no mejor que tengas ganas de aprender y te digo mira si quieres trabajar para mí yo necesito que hagas esto no hagas con la cámara cosas así y doblarla vale perdón tenemos que cambiar la tarjeta ahí está grabando necesitas saberlo ¿hasta qué punto? ¿para ganar dinero o para tus sabidurías? son dos puntos distintos resultados eso si hablamos de resultados financieros ¿no? o de de pasta saber cómo revelar la foto en carrete no es necesario para tus gustos para tus proyectos para lo mejor un proyecto personal que además ahora es otra vez de moda y el Kodak ha dicho que a partir de este año va a sacar otra vez el carrete y va a producir más los carretes puede ser puede ser incluso tu marca tu ventaja competitiva hay fotógrafos que lo promocionan que yo te puedo hacer conozco a un fotógrafo que por hacer fotos en digital cobra 3.000 euros por hacer fotos en carrete cobra 6.000 euros y hay mucha gente que contratan el carrete puede ser tu ventaja competitiva entonces ahí es donde tienes que esforzar más y buscar tus coach o tus entrenadores personales sobre el tema dimi ese crecimiento que se pone ahí sobre el conocimiento digital la habilidad la práctica el conocimiento de la base es algo muy necesario si y como estaba hablando de la zona de confort lo que uno tiene que hacer es que se afecte con el conocimiento ni el conocimiento es decir porque uno va a dejar la experimentación de la inspiración para seguir creciendo y para seguir siendo competitivo exactamente es decir yo si me bueno me voy a decir esto ya tengo la habilidad de la práctica de los dominios pero ya te estás cerrando ahí a su mercado a tu amigo a tu si tú mismo ya te estás poniendo límites para no ser tu trabajo de ti porque siempre hay un microbandos porque es que es que es todo abierto porque no sea tu trabajo y sacará esos trabajamientos es que si a lo mejor entonces la parte de la investigación de los experimentos tuvimos que estar paralizando estás volviendo a la zona de los ojos sí y no ¿vale? ¿por qué? porque si estás diciendo como digamos plantearlo como tú has dicho que olvidar ya lo de investigación y desarrollo pues sí eso no es el camino ¿vale? pero no estar ahí investigando siempre sino hacer hacerlo y cogerlo sacar resultado ¿vale? yo he probado hacer fotos de carrete ¿vale? perfecto estoy haciendo fotos de carrete ¿para qué lo necesito? para tener mi marca más destacada ¿vale? entonces yo voy a ofrecer como producto eso y voy a sacar de ahí resultado no estar ahí estudiando y aprendiendo a ver cómo se hace a ver como otro y luego no ni voy a hacerlo ¿sabes? si tú estás investigando por qué quieres ampliar algo o ir incluso cerrando el mercado ¿sabes? te quieres hacer solamente anillos yo no quiero hacer todas las joyas yo quiero hacer solo anillos pero mis anillos van a ser los mejores entonces ahora voy a investigar cómo hacer anillos con diamantes y mañana voy a investigar cómo hacer anillos en vez de oro pues en plata y mañana ¿estás cerrando el mercado? sí porque solo hago anillos pero dentro de anillos soy el mejor ¿vale? otra de las cosas que también ha pasado ahora con el mercado ¿vale? si antes es por ejemplo el modelo de antes ¿no? que antes bueno trabajabas más o menos ¿vale? más o menos ganabas más o menos ¿no? algo así que trabajabas bien normal ¿no? trabajabas normal ganabas normal un sueldo medio mileurista y todo eso ¿no? no sé ahora mileurista eso suena sí un sueldazo pero bueno digamos un sueldo normal ¿vale? si trabajabas bien ganabas bien ¿vale? lo que pasaba ahora no sé si es la culpa de crisis si es la culpa de en general de desarrollo no sé ahora lo que pasa si trabajas normal ganas más o menos no ganas normal si trabajas bien ganas normal tú esfuerzas pero es que la ganancia ya sueldo de 600 euros al mes 800 euros media jornada de 12 horas una cosa así que no hay ¿vale? no hay ganancias bien para ganar bien lo que tienes que hacer es crecerte como como persona estudiar pero ser como tu Brent ¿vale? tú esperar que vas a ganar bien haciéndolo bien ya no es suficiente si quieres ganar bien tiene que ser el mejor el número uno lo que hemos hablado antes el el deportista el primero que llega al del cuarto la diferencia es bueno un segundo ¿vale? claro pero si el del primero están hablando todo quieren firmar contrato con él del cuarto que es un segundo de diferencia ni bueno ni saben el nombre del que ha llegado ahí es casi nada entonces lo que tienes que hacer es mejor en anillos ¿puedo hacer otras cosas? sí vale perfecto no quiero decir que tienes que ser tanto tanto y no hacer otra sí es posible hacer otras cosas pero tienes que ser el primero el número uno en algo como esa chica que es fotógrafa de joyas de Alicante que viene aquí a hacer fotos aquí hay fotógrafos de productos sí que hay fotógrafos de productos pero no son productos solo de esto son fotógrafos de productos incluso hago bodas incluso hago reportajes incluso hago conciertos incluso ese es el problema de mucha gente los que piensan que es una estrategia errónea porque ya soy más listo para que me vas a aprender todos somos muy listos todos de aquí los que habéis venido pensáis que lo que yo sé es lo mejor de lo que hay hay que abrir esas barreras en la cabeza y y y pensarlo un poco en general donde podemos mejorar ¿vale? ¿vale? eso te hace que tú me sabes en un mercado si yo no toco en un mercado local en un mercado nacional tienes algo más en un mercado en un mercado se queda muy pequeño exactamente en un mercado nacional si pero que que fronteras tienes tú ahora el día de hoy no hay ninguna año pasado en el foro de fotógrafos otra vez volvemos al foro de fotógrafos porque ahí hay muchos ejemplos por ejemplo este año casi bueno 6 de 12 ponentes hablaban de marketing en foros de fotógrafos donde supuestamente tenían que hablar de fotografía hablaban pero muchos hablan de marketing año pasado estuvo ahí Nórdica un estudio de fotografía de Canadá y Noruega si eran de Noruega sí Canadá y Noruega que son dos chicos que llevaban cuatro años año pasado son dos estudiantes de marketing que sabían hacer fotos montaron un estudio y en cuatro años han pegado un subidón cuando preguntaron a ellos qué cobrares por la boda dicen no, no, mucho a partir de 10.000 por eso el 10.000 euros no es nada tienes que moverte mucho sí ellos hacen bodas por todo el mundo te contratan en Singapur pues venga vamos a Singapur te contratan en África pues vamos a África te contratan pues vamos ahí pero es posible es posible en cuatro años por eso mientras que tú estás preparándote esperándote a ver cómo lo hago otros ya están corriendo delante no sé Luz me está saludando la hora la hora no sé cuánto tiempo tengo cinco o diez minutos pues chicos para resumirlo todo pues quiero decir que bueno aquí he puesto un poco sobre marketing ¿vale? tema de marketing la palabra es muy difícil ¿vale? la palabra es asusta a mucha gente pero no es nada malo y los de marketing o qué consiste marketing ¿vale? el marketing es cambiar opinión del cliente sobre tu producto ¿vale? tú tienes que con las estrategias de marketing que hay muchísimas estrategias tienes que cambiar opinión de una persona que no la primera vez que está ahí elige tu producto ¿vale? todos nosotros tenemos nuestra marca preferida de cerveza ¿no? vamos a la tienda y compramos Estrella Elevante perfecto todos ya ni pensándolo ¿no? porque Estrella Elevante ha hecho un buen trabajo de marketing para que todos los murcianos compran Estrella Elevante te vas a Sevilla entras en la tienda ¿y qué hago? ¿qué hago yo aquí? porque hay mucha cerveza pero no hay ninguna Estrella Elevante aquí donde ya empiezas a recordar vale esta me suena de algo esta me suena también esta la he probado pero no me ha gustado entonces ahí donde ya funciona el marketing cuando vais a comprar una televisión ¿vale? una tele no es una compra habitual ¿cómo lo elegís? es lo primero a ver entre una Sony y una Blue Sky por ejemplo ¿vale? es muy fácil elegir porque son totalmente productos distintos para mercados distintos lo que hemos hablado de mercado alto mercado bajo ¿vale? entonces unos van a comprar Sony otros van a comprar Blue Sky pero entre un Sony y un Panasonic entre un Samsung y una LG tú vas ahí y dices es que entre un BMW y un Mercedes son del mismo mercado ahí es donde trabaja el marketing ahí es donde tú empiezas a recordar vale el Samsung me parece que es más estable pero el LG que hace pues el trabajo que no tienes que pagar por la marca ¿no? entonces ahí ya empiezas a decidir nosotros por ejemplo digamos en nuestro mercado que nosotros bueno yo compro un Samsung ¿no? yo tengo un Samsung en casa yo elijo calidad-precio ¿vale? elijo la calidad que tenga buena calidad pero también que tenga un precio aceptable y tenga más prestaciones ¿vale? hay gente que van y compran un Sony que 300-500 euros más caro que un Samsung ¿pero por qué? porque es que seguridad confianza que te da la marca todo eso tenéis que conseguir con vuestra con vuestro branding vuestras herramientas vuestras técnicas de marketing ¿vale? y luego pues valor y precio que no es igual ¿vale? valor y precio son cosas totalmente distintas tenéis que crear valor crear valor para eso necesitáis saber quién es vuestro cliente nuestros talleres de marketing por cierto apuntad todos en ojosrojos.es en Facebook tengo un grupo donde sí se publican muchas cosas también lo primero donde empezamos ¿quién es vuestro cliente? tenéis que saber quién es vuestro cliente ¿quién va a pagar dinero por lo que estáis haciendo? ¿vale? porque a partir de ahí ya se se puede desarrollar toda la estrategia cuál es vuestro producto qué problemas soluciona vuestro producto porque vuestro producto tiene que solucionar problemas la gente no compran lo que necesitan la gente compra lo que quiera tú no compras un iPhone porque necesitas hablar porque si necesitas hablar compras un teléfono de no sé 50 euros esos que se abren así y perfecto ¿no? no, no yo quiero un iPhone entonces tú apto convences que necesitas un iPhone ¿por qué? porque es que ahí se puede escuchar la música se puede grabar el vídeo se puede hacer fotos se puede conectar a internet y además si fijáis la publicidad de iPhone no hay nada sobre teléfono que cambiamos el mundo ha cambiado todo podemos grabar el vídeo en velocidad rápida podemos hacer grabar canciones directamente podemos editar hay un montón de cosas menos lo que es el teléfono ellos venden valor no venden el precio y ese valor han creado dentro bueno aparte de que es una marca que tiene confianza que tiene su secta y que tiene muchas cosas ¿no? también puedes tener vosotros vuestra secta tenemos una secta de fotos secado ¿vale? es para fotógrafos pero todo el mundo que os gusta hacer fotos este sábado vamos a hacer es un intercambio de fotos ¿vale? donde puedes venir con una foto colgarla y llevar una a cambio de los que os gusta ¿vale? tenemos ahí una secta también la gente que siempre juntamos de los que nos gusta fotografía ¿dónde? ¿dónde? en Mubam ¿vale? en el Museo de Bellas Artes ¿vale? ahí en el patio que hay sí ¿y a las 10 de la mañana? 11 vale perdón es que Luz controla mejor que yo esas cosas entonces a la 11 en el Mubam os esperamos con vuestras fotos y ahí vamos a crear nuestra secta para resumir chicos vosotros tenéis este sábado es gratuito en el patio ponemos cuerdas vosotros tenéis que pensar en vuestro cliente cliente que está pagando por vuestras obras es el cliente que está pagando por lo que tenéis en vuestras cabezas hasta no conseguís encontrar el cliente que quiere pagar por eso lo que habéis hecho por fotos en blanco y negro es difícil encontrar esos clientes sí pero hay gente que lo pagan por eso pero es tu trabajo ir y encontrar a esa persona y saber cómo promocionarlo y saber cómo venderlo pero esos ya son pasos siguientes vale bueno chicos gracias a vosotros si os interesa ya sabéis ojosrojos.es ahí hablamos de muchas cosas y ya pues gracias a vosotros chicos que me habéis invitado si os interesa alguna cosa más yo puedo hablar que vivía y y y y y y